¿Qué onda, banda? Yo soy Chale García y el día de hoy vamos a hablar acerca del regreso de John Morrison a WWE. Pues así es, una noticia que se dio ayer por la noche durante el programa de WWE Backstage y yo solo tengo una pregunta, ¿por qué rayos quemaron el regreso de esa manera? Todos hubiésemos esperado que regresara de una forma sorpresiva con su tema y su clásica entrada la volvieron a hacer y arruinaron algo que pudo ser bueno ya que John Morrison es un luchador querido por toda la afición y si bien sabíamos sobre su muy posible regreso, esto sin duda debió ser de otra manera. Y bueno, después de haber dicho todo eso vamos con la noticia como tal ya que como lo mencioné, Ryan Satin informó durante el programa de WWE Backstage que John Morrison prepara su regreso a la empresa de los términos de su contrato no hay noticias pero se habla de que firmó por varios años sin duda alguna es un gran regreso es un luchador con gran presencia, mucho talento y que merecería más dentro de la empresa me gustaría verlo con una proyección más estelar aunque puede que sea complicado vamos a ver que sucede y esperemos que se vengan grandes cosas para él ahora lo que tiene que hacer WWE es no anunciar la fecha exacta de su llegada y hacerlo por favor un poco más sorpresivo que este anuncio que nos dio anoche ya que si me sacó mucho de onda porque esas son cosas que deben de pasar durante algún show ya sea en SmackDown, ya sea en Raw, ya sea en algún evento de WWE y no como un simple anuncio eso para mí no me agradó tanto y por lo que estuve viendo en redes sociales a la gente tampoco le gustó la manera en la que se dio este anuncio WWE debería de tener un poquito más de conciencia a la hora de hacer este tipo de cosas así que vamos a ver qué es lo que sucede con John Morrison vamos a ver cuándo se da su regreso a la empresa la verdad es que a mí me da muchísimo gusto que esté de regreso quiero verlo en contra de varios luchadores que están actualmente pues obviamente en WWE así que aquí los mantendremos informados con todo esto relacionado al regreso de John Morrison a WWE así es, a la empresa del tío Beans vamos a ver si llega Raw, vamos a ver si llega SmackDown así que esto es todo el día de hoy yo soy Chali García nos vemos en el siguiente video adiós ¡Gracias!